Es momento de conocer el contexto de lo que está ocurriendo en Ecuador y para ello ya tenemos aquí a Patricio Peralta, que nos ha acompañado estos días, dándole seguimiento en esta cobertura especial de France 24 a la situación en ese país. Patricio, mi primera pregunta es cómo afecta esta guerra a quienes, a este conflicto, cómo afecta a quienes no están relacionados directamente a él. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ellos están atrapados entre las balas. La sociedad civil está en medio de este conflicto y el temor de las familias ecuatorianas en este momento es precisamente que explote un coche bomba en la parada de bus, en un restaurante o que inicie una balacera, por ejemplo, por un conflicto entre dos bandas o porque se inició una persecución policial, que es lo que ha pasado últimamente. El Estado tampoco ha podido garantizar la vida de sus funcionarios, fiscales, jueces, médicos, enfermeras, ni del personal penitenciario, quien ha tenido que enfrentar todas estas masacres carcelarias sin el equipamiento correspondiente y también con falta de personal para poder hacerlo. De este último grupo, justamente, hay familiares que se han reunido en los exteriores de las cárceles porque aún existen más de 170 personas que están retenidas dentro de cinco cárceles del país. Las familias se han juntado y han pedido que los liberen. La Asociación de Guías Penitenciarios también han entregado frutas, un poco de comida para que ellos puedan alimentarse. Veamos lo que dice una de las esposas de uno de los guías. Nuestra preocupación en realidad es que ya con esto van a ser cinco noches que no sabemos nada de nuestros esposos, hijos, hijas. Todo el mundo pide aquí que se dé paz, que se dé tranquilidad, pero creo que una sola solución puede ser que dejen libres a nuestros familiares y ahí podemos estar tranquilos de los dos bandos. Bueno, sin duda, esta es una situación que está desbordando a toda la sociedad, pero hay un sector de la sociedad que ha sido el más afectado, por así decirlo. Sí, es la niñez y la juventud. Ha sido la más afectada no solo por el temor con el que ahora deben vivir, sino porque han sido víctimas directas de estos enfrentamientos, aunque las autoridades señalen que son víctimas colaterales. La ola de violencia en Ecuador ha cobrado la vida de más de 400 niños y adolescentes entre 0 y 17 años en 2023. Para retratar esta realidad, hubo un caso que cerró precisamente el 2023. Ocurrió antes de Navidad en un barrio popular de Guayaquil. Guayaquil, Valentina, Brian, Adiel y Aitana eran sus nombres. Niños entre los 4 y 6 años de edad recibieron los impactos de bala de un delincuente que únicamente ingresó el arma por la ventana y disparó sin ver quién estaba dentro. Según las autoridades, el sicario se había equivocado de casa. En la casa de al lado era su objetivo, era un expendedor de droga, pero finalmente atacó a esta familia. El daño ya estaba hecho, su madre puso su cuerpo en un intento de proteger a sus pequeños, pero fallecieron y ella al día siguiente también falleció. Los vecinos recuerdan con ternura a estos niños. Veamos. Imagínense, yo no he podido hacer nada ni cocinar nada, porque me atacan mucho los niños. Me dolió bastante porque esos niños son bien, bien queridos de nosotros. Incluso nosotros habíamos comprado cositas para darle cositas a la Navidad y después me compró unas cositas para darle. Y la pregunta que me surge es, ¿se ha hecho justicia en estos casos? Lamentablemente no, ni el 10% de estos casos ha llegado a una sentencia. Y claro, son las familias las que tienen que poner el cuerpo e ir a hacer protestas en los complejos judiciales o frente al Palacio Presidencial, como sucede con la asociación de presos muertos, asesinados en las cárceles del país, quienes han levantado su voz por justicia y reparación por sus seres queridos. Incluso su lucha llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se está tramitando ya su causa. A ellos se suman quienes han muerto por las extorsiones, estas famosas vacunas que las bandas cobran. También quienes han muerto acribillados por el robo de un simple celular. O el caso de Diego Gallardo, un músico guayaquileño que murió por una bala perdida este 9 de enero.